Puta, castre... En fin... Veeenga... Si que gusta llegar hasta la zona, macho, al área restringida. Uy, muere... Vaya desperdicio de tiempo que he hecho. Y todo porque no estaba bien escondido, no estaba bien posidiado. Me había quedado sin además. Recuerda que la otra vez me han venido aquí unos cuantos, en plan sorpresa. Vale, tengo que derribarla, a ver si, me cago en... ¡Madre! No se nos puede escapar. Buscad, encontradlo. Bueno, bújame. ¡Hacedle salir! Que sí, que sí. No, pero no me busques así. No me encuentres tú primero porque si no... Y ahora... Solo faltaría que me matases. Vale, ahora sí. Si, si se puede o no. Bueno, la pregunta interesante sería cómo bajar de aquí. Así cada vez estoy subiendo más, ¿no? Seguro que no es una buena idea Pero quería darle a la B Que ponía bajar Te podías bajar posiblemente a seguir un topiso Pero no Pues a la mira, ya he bajado Toma por saco ¿Dónde? Mira, todos los camiones Y ni un vehículo decente Y además si los robo Llaman a la poli No, no lo tengo Está allí No es lo mismo no es lo mismo El día de Texas y estuvo... ¿Has notado la cantidad de apagones que hay últimamente? Creía que el barrio es el que se va a deshacer. Mierda. Clara no está acostumbrada a esto. Voy a asustarla si no tengo cuidado. Crispin es mi entrada a esa subasta y mi única oportunidad de llegar a Irak. Tiene que desaparecer. Está muy expuesto. Entraré sin hacer ruido. Ahí también te dan la alarma. Yo lo decía. ¡Hala! Que necesito dos puntos ahí. Mejor he necesito esto. ¡No me jodas! Pues si era más fácil que nada. Lo que pasa es que no hay que hacer eso. A ver, este va al revés. ¡Hombre! No me fastidies en qué velocidad quieres que lo haga. Eso ya está. Este ya está. Lo desbloqueo. Esto. Eso. Y eso. Y eso. ¡Joder! Madre mía. El señor Quinn quería que recordase su primera visita a Chicago. Suena bien, ¿verdad? Exótico y rápido. El señor Quinn no sabía qué color le gustaría. Puede llevarse el que quiera. Esa. ¿Vale? Lo quiero para cuando vuelva. Debe de tener una agenda o algo en el teléfono. No puedo dejarle ir. No he oído historia sobre ese sitio. Ya es muy mal. Quinn no necesita la pasta. Así que ¿por qué has sufrido? No, tengo que neutralizar. Ojo, cuidado. Gracias. Os heat isDoora. ¿Qué es lo que voy a poner aquí dentro? ¡Es muy mal. ¿Por qué no hay una forma de entrar? ¿No? Imagino. ¿Qué coño? ¿Está activado? ¡Oh, Dios! ¡Oh, mierda! ¡Joder! ¡Está activado! ¡Ya está! Bien, tira a su compañero. Mira tú a dónde vas. ¡Hijo de la gran puta! ¡A por este coche ahora mismo! ¡Voy a darle de lleno! ¡Vamos, me salía como que le daban! ¡Así que darle! ¡Voy a darle con el franco! ¡Ya está neutralizado, ¿no? ¡Intenta alargarse! ¡No, intento hackear! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo me voy a entrar de cintillas con más de con mis compañeros! ¡Vámonos de aquí! ¡Cagando leches! ¡Joder! Así ahora menos ya no me pueden seguir. ¡Atención! 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 ¡Le hemos preparado un regalo en el Infinit 92! ¡Pregunten por el especial de Poppy! ¡Ahí encontrarán su invitación a la subasta! Bueno, yo no quiero escapar, pero vamos, no tengo a nadie al lado y no me dicen que haya escapao. Pero bueno. También me estoy metiendo por lo peor. ¡Voy a sacarle de la calzada! ¡Sí, sí, sí! ¡Espérate! ¡Aquí me encuentro en el otro lado también ahí por laderos! ¡Así que! ¡Ahora vamos a ver por dónde se ha echado! ¡¿Dónde estás?! ¡Mierda! ¡No lo veo! ¿Y vosotros? ¡Ah! ¡Ahora puedo escapar! O sea... Antes es que estaba muy lejos y aún así no me salía el circulito blanco. ¡Es una pérdida de tiempo! ¡Se ha esfumado! ¡Para huir! Yo iba a recoger algo que llaman El Especial de Poppy. Está en un club llamado Infinite 92. Infinite 92. ¡Wow! No hay registros oficiales. Veo que lo mencionan en algunos foros. ¡Oh! Parece que es un club de caballeros. Clandestino, claro. Así que el Especial de Poppy es una mujer. Encaja con el perfil de Crispin que tenía Queen. Dudo que Poppy hubiera sobrevivido al encuentro. ¿Qué clase de subasta es esa? Creo que ambos sabemos la respuesta. Me voy al club. La invitación de Crispin está ahí. Vamos a San Juan Infinite. Creo que me gusta la clase de subasta que es. ¡Qué bien conducir! No ha sido culpa mía. ¡Son los semáforos! Tecnicamente tienes que ir como si fueses ya Poppy. Por si acaso. Bien. Aquí estoy otro monstruo para el baile de los monstruos. No pierdas los nervios, di lo menos posible. Si Crispin es tan chungo como dicen, voy a llamar la atención. Solo encuentra la invitación a la subasta y sal. El Especial de Poppy. Muy bien, señor Crispin. Un plato exclusivo preparado para usted. Le guardaremos las armas. Señor Crispin, por aquí, por favor. Y los guardias asignados a usted no han podido seguirme. Aquí tiene que haber gente rica. El señor Quinn quería asegurarse de que está cómodo. Le ofrecemos un obsequio de su parte. Por favor, disfrute al máximo. Eres mi regalo especial, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, Poppy? Yo te conozco. Sé lo que nos haces. No, no es. Da igual. Me voy. Señor Crispin, ¿todo está a su gusto? Si me interrumpes, serás el siguiente. No te haré daño. Tú ven conmigo. Puedo ayudarte. No, no. Me encontrarán. Me dijeron que eras un monstruo. No eres Crispin. ¿Verdad? Me llamo Pierce. Pues nada. Vamos, tenía toda la pinta de que le iba a matar o torturar al máximo. Seguro. Mi arma. Espero que vuelva pronto. Necesito un favor. Tengo que sacar a Poppy de este sitio. Llama al Infinite 92. Dí que eres la ayudante de Crispin. Diles que insisto en que se me entregue a Poppy en la subasta. Sí, vale. Allí está. Me aseguraré de que así sea. Puede que Crispin tuviera que morir. Pero al menos podemos salvar a esta chica. Algo es algo, ¿no? No sé si está todo tan claro, pero desde luego que vamos a sacarla de ahí. Vale, ya va al siguiente millón. Mira, nuevo vehículo disponible este. Y la verdad es... ¿Cuántos puntos? Bueno, pueden empezar a subir las granaditas también. ¿Y ya? ¿Dónde está el siguiente objetivo? Bueno, está muy lejos. Seguro que no puedo ir en trenes, ¿a qué no? Pues... Bueno, por lo menos llevamos un coche chulo. ¿Qué? ¡Papá. Es un coche chulo. ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yo primero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!